Cine de León Cine de León Cine de León Pues sí he visto ya una evolución Tanto en la realización de los cortometrajes Aquí en En la región Han evolucionado, han mejorado Y también pues La respuesta del público Bueno, ahí no he notado tanta diferencia Pero sí siento que Sí hay un poco más de interés Pero creo que todavía Hay cierta Como No se lo toman tan en serio O no quieren ver como Lo que es Del estado Todavía hay como medio renuente Sí, está todavía un poquito Enclustrado En como En un círculo muy pequeño No, todavía falta como un crecimiento Sí, bueno Esa es como mi impresión todavía Pues bueno Yo creo que El mundo se ha abierto Un poquito más Al cortometraje Ya podemos ver Que hay ciertos canales Que ya se dedican A presentar cortometrajes Y pues bueno Estas muestras Que presentan cortometrajes Y pues la verdad Yo siento que sí Ha ido como evolucionando Un poquito Y pues ya se han dado cuenta Las personas De que el cortometraje Pues también es Una película ¿No? O sea No es Ah, está haciendo cortos ¿No? Como que ya Ya están Ah, no Está haciendo cine ¿No? Aunque sean cortometrajes Aunque sean películas cortas Pues creo que sí Sí ha habido Como esa evolucióncita De que ya Ya no es como De el trabajo Estudiantil Nada más Sino que ya hay gente Profesional O ya hay gente Que está haciendo Sus cortometrajes Y pues bueno Este tipo de muestras Este tipo de presentaciones Pues ayudan mucho A la difusión ¿No? Y pues Muchas veces Antes se hacían los cortos Y luego pues terminaban Viendo la tía Y el primo Ajá Los guardaban Y luego se enlataban Pero ahora Pues empieza también A ver esta Esta cultura De que La voy a meter a festival Lo voy a estar Mandando aquí Y allá Y entonces Lo promueves Tu cortometraje Y pues creo que es La mejor forma De que se difunda ¿No? Pero también está En el realizador Este El cambio este Del chip De Bueno ya hice mi corto Pues quedó bien padre Y pues ahí lo voy a enlatar Sino que ahora Pues bueno Lo mueves por redes sociales O lo mueves por Una Ruta de festivales Y entonces ya Hay más posibilidad De que la gente Lo vea Y que pues en realidad Sirva Como lo que es ¿No? Una plataforma También para los realizadores Para poder Empezar a hacer algo Y pues esperemos Que más adelante Pues ya se lancen A hacer sus largometrajes Creo que de hecho Ahí hay dos puntos ¿No? Antes era más difícil Inscribir un cortometraje En festivales Porque incluso Te lo pedían Con Los lineamientos Del físico ¿No? Ahorita ya lo puedes mandar Y ya lo aceptan En cualquier parte Y si es este Factor como Esnovista Que a veces tenemos De Vemos muchos Cortometrajes Pero La hora De pensar así De ¿Cuándo va a existir Un largometraje Por parte de estos realizadores? Claro Es una idea Un poquito Banal Porque no estamos Considerando Por si Hacer un cortometraje Es difícil Hacer un largometraje Incluso mayor ¿No? Entonces hay que cosechar Como esta idea De a la gente De ok Y si quieres ver Los largometrajes Por parte de tus realizadores Locales Lo que tienes que hacer Es apoyarlos ¿No? Sí Consumir Consumir local Sí Claro La marca O luego pasa mucho De que Los mismos realizadores ¿No? De Queremos hacer cine Pero luego No vemos cine mexicano O No 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 estamos tan Acostumbrados Al cine mexicano Lo que estamos haciendo Los cortometrajes Es cine mexicano Entonces Así como que No hay que quejarse Tanto del cine mexicano Mejor hay que hacer Y vamos ahorita A platicar ya Sobre Cuál es el proceso De realización Y de sus cortometrajes Individualmente ¿No? ¿Quieres empezar tú Un poquito Laura? Pues sí Yo soy Directora del cortometraje Y mi celular Y pues es un corto De corta duración De cuatro minutos Y medio Trata de Un joven Que decide Realizar su O sea Decide dar todo Por cometer su primer Delito Y pues Encontra el escenario Perfecto Una calle vacía Una mujer Ahí Solitaria Esperando su Uber Entonces Básicamente es eso Y También para no Spoiler Vayan a verlo Para que sepan De qué estamos hablando ¿Cómo fue tu proceso creativo? ¿Tú también lo escribiste? Sí Fue Lo realicé dentro del Lab Kino Room Este Pasado de diciembre Fue 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 un proceso Muy 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 rápido Muy sencillo No lo tenía Contemplado O sea Yo tenía esa idea Desde ya Tiempo atrás Y Y siempre Tuve el deseo De hacerla Nada más Este Pues en ese momento Se dio la oportunidad Y decidí hacerlo Porque Estaban Bueno yo Desde un principio Tenía en mente A los dos actores Que participan Que son Sandra Márquez Y este Noé Chávez Ajá Y Yo los visualizaba Ellos en esta historia Y en el Lab Kino Room Pues me tocó La suerte De que ellos Estaban ahí Participando Y querían Trabajar en un corto Y ya les platicé La idea en general Y estuvieron pues De acuerdo En participar Todo fue viento en popa Ajá Sí Y Fue un crew Muy reducido De Pues nada más Era mi director De fotografía Mi sonidista Y Y yo Y los dos actores Y Lo realizamos Lo realizamos Este En una noche Y pues Nada más O sea rápido Fue de guerrilla ¿No? Casi Casi Ajá Pero pues También la historia Pues lo Pues lo meritaba ¿No? No era una historia Muy complicada Es una historia Muy sencilla Y es solo una escena Una locación Y dos personajes Entonces también Este Pues lo Favorece a eso Ajá Y pues la La verdad La pasé muy bien A lo mejor no en el momento De grabación Yo siempre me tiendo A estresar un poco Pero ya en la edición Sí me divertí mucho Editándolo Y creo que Pues También mi Mi equipo Mi crew Y mis actores Lo disfrutaron ¿Es la primera vez Que lo vas a mostrar Al público? Bueno Se mostró En la presentación Del La Quino Room Esta fue la primera Presentación Y esta sería La segunda presentación ¿Y cómo ha sido La recepción del público? Muy buena Sí Creo que Lo disfrutan mucho Y Los comentarios Creo que son sinceros Me dicen que les gusta mucho Y eso es lo mejor ¿No? Para mí lo mejor De todo fue La respuesta del público En el momento De presentarlo Y verlo Y que reaccionaban A lo que yo esperaba Pues sí Fue lo mejor Entonces es como El principal motivador De hacer una película ¿No? Sí Manipular las Sensaciones Aunque también Está esta noción De ¿Qué tanto Aceptan Como la crítica De la audiencia? Por ejemplo Si a alguien no le gusta Si lo han sentido Pues Creo que nunca Te lo dicen realmente Que A lo mejor Yo creo que sí Es difícil Aceptar críticas malas ¿No? Si tomas buenas Y de hecho Te empiezas a sentir Ah sí Les gustó Les gustó Y ya Escuchas una mala Y si te Bueno al menos A mí personalmente Como que sí Me llega Pero bueno Es cuestión de aceptarla Y Y pero también O sea Es bueno A mí sí me interesa Como escuchar también Las críticas La retroalimentación Ajá La retroalimentación Para ver que puedo mejorar Y todo Y ser más objetiva Y pues sí Yo no lo acepto Yo no acepto nada No no es cierto Este no Claro Es difícil que alguien Se te acerque Y te diga No no me gustó tu película ¿No? Pero en realidad Sí me ha pasado Y pues creo que es algo Pues aceptable O sea Cada cabeza es un mundo Y todos tenemos una opinión Este y a veces Pensamos que el del otro Apesta Pero este O sea Hay que aceptar Las críticas Porque Si no No crecemos Como realizadores Sí Definitivamente Hay que ver ¿No? O sea Ves tu corte Y dices No Sí me gustó mucho Y esto Y esto Y no sé qué Y llega alguien más Y te dice No me gustó esto Y aquello Y entonces ya Lo analizas Y dices Ah Pues sí Tienes razón Porque Aquí pude haberle mejorado Cierto detalle O así Entonces Bueno es importante Siempre que te digan ¿Sabes qué? Tu trabajo No me gustó esto No me gustó aquello Porque así creces Y creo que Si no buscamos Esta retroalimentación En realidad Pues Que estás esperando Sí No vamos a crecer Y definitivamente O sea Para esto Estamos haciendo cortometrajes Para crecer Como realizadores Y para poder tener Pues Mejores historias Que contar Para la siguiente Yo creo que también Tiene mucho que ver En este aspecto Que uno va aprendiendo Sobre Qué crítica Tomas Y cuál O sea Si alguien llega Y te dice Ay no me gustó tu corte Porque se trata De un ladrón Sí O sea También puede ser No pues pásale Pueden ser críticas De gustos muy personales Y todo Pero pues ya Si te lo dice una persona Y te dice otra persona Y así Esto no me gustó Esto no me gustó Entonces ahí ya dices Ah ok Sí Y eso también De pues uno mismo Ponerse a pensar Y analizarlo No pues Tiene razón En esto ¿No? Sí No creérsela totalmente De la audiencia Que a veces uno Recibe como estos méritos De glorificación Nada más para No sentirnos mal ¿No? Sí Y a mí también O sea También a mí me cuesta trabajo Y lo entiendo eso Como llegar a alguien Y decirle Es que no me gustó esto Porque no sabes Cómo lo va a tomar Y si se va a molestar O no Y este Pues sí es difícil ¿No? ¿Qué te digo yo? Es mi trabajo Y hasta a mí Me cuesta trabajo Llegar a decirles O sea Que voy a las muestras O que me Seguen sus cortometrajes Y que esperan Y que esperan una respuesta Y si es como Nunca llego Y les digo Como esta visión Como muy caricaturizada ¿No? De Ay Es una porquería Y todo eso ¿No? O sea Llegas y ¿Cuáles fueran tus decisiones Para este tipo de cosas? Es saber las intenciones Y si esas intenciones Se traducen Fuera de la visión Del realizador Porque a lo mejor El realizador Puede estar muy Enclustrado en su idea Y no puede Percibir Como esta Observación Externa Entonces si Si es un poquito Difícil Pero yo creo Que también Eso va siendo Parte del crecimiento Y A veces En estas muestras Uno encuentra Cortos que le gustan Cortos que lo hacen Reír Cortos con mucha Este Promesa O cortos que son feos Pero pues Es la finalidad ¿No? Es como A ver Y ver Cuáles son los realizadores Cuáles tienen potencial Y también Hasta los que no tienen potencial Pues ver hasta Dónde pueden crecer ¿No? Yo lo voy a decir Por supuesto Pero si nos puedes Empezar a contar Un poquito de tu corto Muy bien Mi corto se llama La estación Y bueno Es un cortometraje De terror Este De una historia Que se generó En base a un Alguien que trabajaba En una estación De De la oruga Y Pues este Dijo Ay Una vez me asustaron No sé qué Entonces ya Este Se pusieron a escribir La historia Y pues bueno Fue todo un reto Ahí la situación Del préstamo De la estación El proceso Para poder hacer El cortometraje De la estación Pues bueno Fue largo Y fue Burocrático Porque pues Teníamos que pedir A A movilidad Este Una estación De la oruga Para poder hacer El cortometraje Teníamos que En ciertos En ciertos horarios Nosotros queríamos Una estación Muy grande Luego Nos dijeron No, no se puede Esta estación Podemos prestarle Otra estación Fue el cambio De las estaciones Donde empezaron A A remodelarlas Y a remodelarlas Entonces Bueno Aprovechamos E hicimos En una estación Que ya estaba En desuso El cortometraje Y pues bueno No había Electricidad Entonces tuvimos que Pues ingeniárnoslas Para poder tener Iluminación Este Compramos Lamparitas LED De esas de Este Que pones en las casas Cuando se va la luz Yo recuerdo Eso que me estabas Contando De las luces Pero entonces El corto ya tiene Muchos años De desarrollo ¿Verdad? Pues tiene Tiene ratito Lo que pasa es que Como Alan El director Se fue a estudiar Un máster En dirección Allá a España Te dejó todo ahí Ah claro Dejó todo Que acabo No nos costó trabajo Ahí déjalo No este Entonces pues bueno Tardó un poquito El proceso De postproducción Por lo mismo Que el director No andaba aquí Entonces ya cuando Vino ahora En vacaciones De diciembre Se puso las pilas Oye te cuero de tu cuarto Se puso las pilas A trabajar En la postproducción Y ya Por fin lo tenemos Listo para Para la presentación Pero si Es un corto Pues digo Es también Muy cortito Son como Cuatro minutos Más o menos Este Cinco No me acuerdo La verdad No me acuerdo bien Ya de cuánto quedó Pero este Pues quisimos generar Este ambiente Muy oscuro Y pues la verdad Es que me gustó Mucho el trabajo Pues trabajamos Con los chicos De mutare O corvo Que ahora Que hacen Estas cosas Prostáticas Del maquillaje El maquillaje Y todo esto Entonces Pues bueno Está muy Muy padre Estuvimos ahí Cuando estuvimos grabando Uno de nuestros De nuestro crew Era maestro De una escuela Y se llevó a sus alumnos Ahí a ver Cómo grabamos El cortometraje Bueno Hubo de todo ¿No? Ya sabes Este Sobre todo A la hora de hacer Un corto De género De horror Que generalmente Es lo que uno piensa Así Ay Pues voy a hacer Un corto de terror Todos piensan Y es como Es el más fácil Por supuesto Sí Sí Pero tienes que aprender A manejar ritmos A que no se vea mal El monstruo O en el caso De lo que vayas a poner Si es Está complicado Y sobre todo Que en un país Donde Pues Que te digo Todo es No manches Frida No manches Frida 20 Godine Godine Es la saga Fílmica El universo cinematográfico De Manches Frida Es maravilloso El boxe Bueno Pero también hay Muy buen cine mexicano Claro Hay muy buen cine mexicano Pero No se ve Es el que no se ve Pero yo creo Que todos Empezan haciendo Este tipo de cosas ¿No? ¿Cómo es El proceso De selección Para entrar La muestra De cine? El mío Fue mediante Invitación Este David Estuvo en la muestra De Lab Kino Room Y entonces Este Yo recibí la invitación Por parte de él Y Pues básicamente Sí Bueno Acá creo que fue Un acercamiento Del director Que es Alan Varela Con David Este Pero también Bueno En el caso De la muestra Del Lab Kino Room Bueno Fue David A la muestra Y vio los cortometrajes Y le ofreció A varios De los cortometrajes Que le gustaron Pues Que si querían Presentarse En su muestra Y pues bueno El Lab Kino Room Tuvimos a bien Decir que pues Íbamos a hacer Como esta muestra Pues con apoyo El laboratorio Vamos a estar Pues tenemos Cuatro proyectos Del Lab De este año Entonces pues La verdad es que Estamos muy contentos Porque Pues siempre Hacer un laboratorio Pues bien pesado Y Queremos que se vean Todos los cortos Y más que se vean Aquí Porque Pues bueno Te digo Yo a veces Yo me dedico más A distribuirlos En festivales Y demás Pero luego Muchas veces Aquí en Así que somos ¿Cómo le dicen eso? Nadie es profeta En su tierra Nadie es profeta En su tierra Sí exactamente Esa es la frase Entonces pues bueno Que se proyecten aquí Es muy Es muy padre Aparte Este mes Que el Cine Colectivo Guanajuato Cumple nueve años Y Pues bueno Estamos en la novena muestra Entonces este Creo que Eso está padre ¿No? Y que se proyecten En un cine Pues también es algo Que muchos realizadores Pues esperan ¿No? Me pueden decir rápidamente Entonces Entonces las fechas Horarios Costos ¿Y dónde va a ser La sede? La sede es en Cinemex Plaza Stadium A las 8 pm Este Es jueves 20 de febrero Ajá Entonces ahí Para Ahí los esperamos La venta de boletos Muchos de los realizadores Estamos vendiendo boletos Creo que hay alguna sede No estoy segura Donde pueden Este Conseguirlos Y el costo del boleto Es de 80 pesos Pues por redes sociales Pueden Entrar a la página Que es este Novena muestra Creo que es Muestra del cine de León Ajá Y Y contactar ahí Mediante mensajes Y solicitan un boleto Y ya vemos Bueno Como La manera de hacerlo llegar Sí O lo reciben El mismo día ¿No? Sí La idea es como Que se vendan antes Porque Pues si El mero día Si tú dices Sí Voy Te compro el boleto Y luego no vas Pues ya se queda Ese boleto vacío Digo Ese asiento vacío ¿No? Pero Pues sí Puede ser una opción Que por cierto Va a ser en la noche Que eso es muy Muy raro Siempre les dan Los horarios De la mañana Sí Lo que pasa es que Bueno Normalmente el cine Pues da los horarios Es que menos Gente tiene Entonces Este Te ofrecen los de la mañana Pero en esta ocasión Se pudo hacer por la Por la noche No es fin de semana Entonces Pues bueno Se puede hacer No hay película de Marvel No hay película de Marvel Y dura aproximadamente Dos horas la función Y no solo están Los cortos locales También va a haber Algunos de muestra De cortos internacionales Eh Pero pues sí O sea va a estar Va a estar nutrido Sí Va a estar padre Pues que espero entonces Vayan Asistan Consuman Este tipo de De proyectos Que valen mucho la pena Y pues muchas gracias Por estar con nosotros Ya luego estarán conmigo Platicando de ¿Qué más? Pues de cine Muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Nos vemos